Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y el día de hoy chicos traigo un mini vlog informativo ya que no puedo dejar pasar este momento por alto y siempre chicos, pues lo que me pasa es ir muy rando, lo traigo aquí el canal, el canal, ojo, no se va a volar, en el canal así que chicos, dicho esto, vamos con la noticia, y es que hoy iba caminando muy tranquilamente por la calle, muy típico de mí, ir caminando tranquilamente por la calle cuando de repente iba mirando el piso, muy normal en mí, y me encuentro, ojo, ojo Sí chicos, una tarjeta de Free Fire, yo cuando lo vi dije, esto que es, esto es broma, llegué, la cogí y me di cuenta que era en plan de estas típicas cartas de cuando yo estaba en el instituto, que eso hace mucho tiempo, bueno hace mucho tiempo no, hace un par de años que sacaban un montón de cartas de Yu-Gi-Oh, de estas típicas series, pero ahora lo hacen en juegos, ¿sabes? o sea, crean personajes y les ponen velocidad y fuerza, para que el que use la carta, pues se enfrente y gane y juegan a las cartas ¿no? muy normal en mí, bueno en mí no, en lo joven, en lo joven de hoy en día vale chicos, el punto, que me ha tocado un personaje, el cual en teoría se llama Kem, Kem Bai, Kem Bau aquí está el personaje chicos, Kem Bau, es la carta que me he encontrado, ¿vale? chicos, ¿alguien sabía de esto? o sea, prometo que yo no tenía ni la mayor idea que habían cartas de Free Fire, o sea, lo prometo WTF, WTF así que chicos, quería traer este blog informativo, así que eso, ahí está la cartilla que me he encontrado chicos y este es el reverso, ¿vale? que, mira, está muy interesante así que chicos, me encontré la carta de Free Fire chon 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 carta misteriosa de Free Fire, la verdad, porque de hecho la encontré así, boca abajo, ¿sabes? así que cuando la volteé, dije, ¿esto qué es? ¿es broma? ¿es una prank? no ha sido una coincidencia de la vida así que chicos, dejar en los comentarios si ustedes sabían al respecto, si tenían información al respecto porque yo no sabía nada de que habían cartas de Free Fire, ¿sabes? así que chicos, dejadlos en los comentarios y muy importante chicos, apoyar este video con un pedazo de like si les gustó, y si no les gustó, pues también dejar un pedazo de like que igual YouTube está roto y ya está dejar un like chicos, por favor tengo que comer mamá no, que es broma vale chicos, por cierto suscribirse a muerte en el canal ya que estamos a muy poco de llegar a 11.000 suscriptores sí, sí, tal cual, 11.000 suscriptores chicos así que me haría mucha ilusión que se suscriban a muerte y eso, y a saco a saco Paco claro que sí así que nada chicos espero que les haya gustado un montón el blog así informativo improvisado de vez en cuando normalmente me gusta hacer este tipo de blog, ¿sabes? aquí hablando la cámara diciéndoles que muchas gracias por el apoyito, por cierto porque eso, que gracias a ustedes pues sigo subiendo video diario porque si nadie apoyaba los videos diarios pues no los subiría básicamente así que gracias a ustedes chicos sigo aquí en YouTube o sea, más que nada así que muchas gracias a la gente que apoya el canal a muerte día a día chicos hora a hora porque ya estoy subiendo tres, dos videos al día así que eso chicos muchas gracias a toda la gente que me apoya a muerte y ya está hasta la próxima chicos creo que me estoy bajando un poco de rango, ¿no? voy a terminar por aquí terminando el blog, bro de verdad, o sea voy a terminar el blog así chicos venga, hasta luego madre mía madre mía el humor hashtag el humor hashtag el humor de verdad, increíble por cierto chicos este blog no lo pienso editarlo de verdad me da mucha pereza lo juro o sea quería editarlo pero es que me da un montón de pereza ¿no? aparte que ya está tarde tengo sueño y la vida es dura así que nada chicos espero que les haya gustado un montón el video de la carta misteriosa de Free Fire si fue así reventadlo con un pedazo de like muy importante chicos suscribiros al canal sígueme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerden que yo soy Feli King chao chao chao